Gran plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presenta Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy preparamos para ustedes 10 imperdibles para primerizos en el tradicional puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. Comenzamos. Imperdible número 1, gozar de playa Pichilingue. En este pedacito de paraíso lejos de las multitudes encontrarás sol, playa y olas tranquilas. Un rincón donde la vida es más sabrosa y lo más importante es la relajación y el bienestar. Imperdible número 2, bailar como si no hubiera un mañana. Aunque Acapulco es bello durante el día, por la noche se convierte en una fiesta incomparable con antros que parecen vibrar de energía, tranquilos bares para platicar y románticos restaurantes a la luz de la luna. Aquí las noches siempre son fantásticas. El imperdible número 3, disfrutar de un vuelve a la vida. Con un típico cóctel que elimina los excesos de la noche, un pescadito a la talla para chuparse los dedos o un consistente pozolito blanco acompañado de su respectiva yoli, descubrirás que en este primoroso puerto, el buen comer es uno de los mayores placeres. Imperdible número 4, contemplar un atardecer en pie de la cuesta. Ya sea desde la laguna de Coyuca, la isla de la Pelona o la encantadora playa, admirar la transformación del cielo en un lienzo de matices solares, es un espectáculo inolvidable que solo podrás presenciar en el puerto de Acapulco. Imperdible número 5, admirar el puerto desde las alturas. Si algo tiene Acapulco, son sus espléndidos panoramas de costas escarpadas, playas espumosas y altos edificios brillantes. Desde las alturas de la serena Capilla de la Paz o desde la activa costera, Acapulco seguro te va a enamorar. Imperdible número 6, pasear en yate. Qué mejor forma de disfrutar la bahía al máximo que desde la cubierta de un yate privado. Con amigos o en pareja, sus azules aguas son grandiosas para descansar o divertirte, pues como dice Luis Miguel, Acapulco es puro gozar. El imperdible número 7, volver al Acapulco de antaño. Hace ya algunos añitos, esta ciudad fue la preferida del jet set internacional en busca del calor glamoroso tan típico de esos tiempos. Conoce sus lugares más emblemáticos como la Quebrada y el Viejo Centro y revive la magia de su época dorada. Imperdible número 8, recorrer el Fuerte de San Diego. Un viaje a Acapulco no estaría completo sin una visita a su centenario fuerte, una construcción icónica con forma de tortuga que alberga un fascinante mundo de míticos piratas y exóticos barcos chinos. El imperdible número 9, vivir el amor. Como dice la canción, en este puerto lindo todo es ternura, cariño, aventura y pasión. Con horas al sol, paseos al atardecer y noches románticas, Acapulco es una región de ensueño para celebrar tu relación o incluso conocer al amor de tu vida. El imperdible número 10, experimentar el Acapulco. De la pantalla grande, de Tintán al Chavo del Ocho y de James Bond a la risa en vacaciones, Acapulco ha sido el telón de fondo de grandes amores, viajes extraordinarios y misteriosas intrigas. Visítalo y vive tu propia aventura en este destino de película. Y bueno, con esto terminamos nuestro conteo. Te invitamos a redescubrir el Acapulco de leyendas y sabores inigualables. Hasta la próxima y viajando que es gerúndico. Gran Plan de Aeroméxico, la línea que nos une, presentó Las guías de 10 del viajero con Jesús Alonso